¡Uh! Bienvenidos a mi canal Algrano. ¡Algrano! Buenos días, ¿cómo estás? Todo cambia en Venezuela. Hoy presento cómo registrar cuentas otros bancos en BDB en línea, personas, Banco de Venezuela. Muy bien, con acceso a la sesión seleccionar transferencias, seleccionar cuentas otros bancos, seleccionar este campo, seleccionar la cuenta bancaria, seleccionar el campo cuenta no registrada, seleccionar este campo, introducir el número de la cuenta, seleccionar este campo, seleccionar la letra de documentación, seleccionar este campo, introducir el número de la documentación, seleccionar este campo, introducir el nombre del beneficiario, seleccionar este campo, introducir un monto cualquiera. En el módulo Método de Autentificación, seleccionar el método correspondiente. Seleccionar este campo. Introducir un concepto. De lo contrario, dejar en blanco. Hacemos del uso de esta barra roja lateral. Bajar. Seleccionar el campo Transferir. Seleccionar el campo Confirmar. Según el método de autentificación, validar la correspondiente. Para la autentificación con tarjeta de coordenadas, cabe mencionar si este procedimiento se realiza en una computadora usando el modelo antiguo de tarjeta de coordenadas, habilitar la tecla mayúscula en el teclado. Seleccionar dichos campos. Introducir las coordenadas correspondientes. De lo contrario, con el nuevo modelo de tarjeta de coordenadas, no se requiere habilitar dicha tecla de mayúscula, ya que dichas coordenadas solo comprenden de números. Una vez introducidas, seleccionar Continuar. Seleccionar el campo Registrar la cuenta. Hacemos del uso de esta barra roja lateral. Bajar. Seleccionar el campo Alias. Introducir un alias correspondiente. Seleccionar el campo Correo electrónico. Introducir un correo electrónico correspondiente. Cabe mencionar dicho alias que da criterio de cada persona. Si no se tiene el correo verdadero de la cuenta, se inventa un correo para completar el campo. Seleccionar Registrar. Si se desea obtener el comprobante de pago, seleccionar el ícono de la impresora. Seleccionar este campo. Seleccionar Guardar como PDF. Es muy importante informar. Para que aparezca este campo Guardar como PDF, deben tener de antemano instalada en la computadora un programa llamado Adobe Reader. Dicho enlace se los dejo en la descripción de este video. Seleccionar Guardar. Seleccionar el lugar destino. Seleccionar Guardar. Seleccionar Registrar. Seleccionar Continuar. Y de esta manera finaliza dicho proceso. Cudo enегamados. A la NY . trece.